Saludos maestros del portal, hoy si les voy a enseñar mis Skylanders favoritos, no me van a interrumpir Bueno, comencemos En primer lugar les muestro lo que es Spyro, me gusta mucho esta pose que tiene Spyro Por eso me gusta más el serie 3, además de su ataque extra que trae, que es el de los cuernos Y pues para acompañarlo me gusta también esta pieza que es la liberula Que pues como todos saben siempre se pasaba con Spyro Me gusta también mucho lo que es Gilgrude en general, pero el que me gusta más es el serie 3 por lo que es el ataque del ancla Si lo recordamos, avienta el ancla y se pone a girar haciendo daño a los enemigos Además me gusta mucho su aspecto que tiene, lo que es la pose que tiene Me gusta también mucho el personaje de Trigger Happy, pero en lo personal me gusta más el serie 2 Me gusta ese poder que tiene extra, cuando clava la metralleta en el piso Empieza a disparar, tiene la opción de disparar un super cañón Que la verdad está muy padre, se los recomiendo bastante esta figura por el poder Les muestro también otro de mis favoritos, lo que es Bash Me gusta simplemente por ser dinosaurio, me gusta la pose que tiene y la esta como armadura que le pusieron Yo sé que hay otro dinosaurio como Tripti, pero prefiero más este Este se ve más dinosaurio que el otro Otro que me gusta bastante es Ignitor Me gusta mucho la pose que tiene, lo que me gusta del personaje es el aspecto, la armadura, como se hace flamita Y me gusta mucho lo de la espada grandota que saca, que pega al piso En cuanto a lo que es el aspecto de la figura, me gusta mucho lo que es el escudo que tiene Me gusta bastante esta pose Otro de mis favoritos es Double Trouble En general igual me gusta el personaje, pero lo que me gusta de este en particular es el color La combinación de ese morado con rojo que tiene, la verdad me gusta bastante Porque es de mis favoritos Ese ataque que tiene, que cuando lanza un rayo del orbe que trae Empieza a hacer daño, pero el daño es continuo Se los recomiendo bastante, es bastante padre Te puedes mover y sigue haciendo daño a los enemigos Otro que también me gusta bastante es Trobot Igual en general me gustan todos, pero prefiero el serie 2 por la pose que tiene Además me gusta mucho ese ataque que tiene como una sierra grande que saca Que puedes tú dirigir, me gusta bastante por eso Otro que me gusta, bueno otro de mis favoritos es este Se me olvidó como se llama, la verdad se me olvida No me gusta mucho el aspecto de la figura, pero Tiene ataques muy buenos Me gusta mucho eso de la onda de andarlo cargando, recargando que empieza a girar Otro que me gusta mucho es que los puedes trabar Puedes lanzar un resorte, los levanta y les empiezas a pegar Se los recomiendo también, tiene muy buenos ataques Otro que, uno de mis seis más favoritos es Google Blast Para mi en lo personal es una pieza muy poderosa, yo le calculo que la verdad creo que es el más poderoso de todos Más adelante les voy a mostrar por qué, pero de veras yo sé que les va a encantar Pruébenla, si no la tienen busquenla Se las recomiendo muchísimo Otro que me gusta bastante, este es más que nada por el aspecto Es Lycor, prende el mazo, me gusta la pose que tiene Pero lo que más me gusta es ese aspecto de cangrejo que tiene El tono del color que tiene también me gusta Más que nada es eso, me gusta lo que es el personaje por el aspecto que tiene Otro que también me gusta solo por el aspecto es Hot Dog serie 2 Me gusta el hueso como se ve así como corriendo La verdad los ataques no me gustan mucho, pero me gusta mucho el aspecto que tiene la figura Otro también que me gusta bastante es Molder Dash En general los dos me gustan, el Lycor y el normal Pero prefiero esta por el detalle de lo que es el látigo que tiene Su bolita de la mano me gusta bastante Y en cuanto a los ataques la verdad pues está bastante bien equilibrado, muy fuerte Y me gusta mucho ese como Genkidama que avienta estrellando el piso como un planeta Una figura muy común pero la verdad me gusta bastante la pose que tiene El dragoncito, bueno Cinder, me gusta bastante los poderes que tiene Como se oculta por el piso, los rayos, los fantasmitas que sacan Por alguna extraña razón la verdad me gusta así que se vean como sentados con las alas Este también me gusta bastante, este es Lycor Simplemente la pose que tiene como está parado, me encanta como se ve así como elegante Me gustan las alas y cuando se ve como brilla, como ya lo había visto en un video anterior Se ve muy padre como brillan todas las alas Otro también de mis favoritos es Botfist Me encanta este personaje, no se porque me llama mucho la atención Yo se que también ha de ser el favorito de muchos Pero en lo personal me gusta el serie 3 porque cuando uno lo pone la primera vez Entrando al nivel por ejemplo, se hace grande, ya parece grande Y uno de sus poderes que tiene es que todavía, aparte de que se hace grande Todavía se hace más grande Más adelante igual les mostraré cada uno para que se quiten de esas dudas Se los recomiendo bastante Otro también bastante común, me encanta lo que es jetpack Yo en lo personal me gusta más esta pieza que es el serie 1, el primero que salió Yo sé que está Lycor, yo sé que está el serie 3, pero me gusta mucho esta pose que tiene Me encanta ahí, como personaje es uno de mis 6 más favoritos de todos Ya más adelante les contaré por qué Tenemos aquí a Chop Chop, otro de los que me gustan bastante Me gusta ese aspecto que tiene de las dos espadas Algo que yo prefiero más el serie 3 por su ataque de doble espada que tiene Me gusta bastante, me gusta tanto el aspecto como el poder que tiene Otras piezas que también me gustan bastante es como la arquitectura que tienen estas torres Me gusta igual como prenden, cuando los pones en el portal pues prenden Me gusta bastante el aspecto que tiene, los cristalitos Por ejemplo aquí el acabado que tiene, las escaleras La verdad es que como estatuas así como adornos me gustan bastante Otro que me gusta mucho, igual es común, es Black Zone, me gusta el aspecto que tiene de la armadura, ese arte de la armadura Las bombas, como sus ataques de bomba más que nada Y parece, me gusta también como todo el tiempo parece que está como flotando Con las espuestas y turbinas de los pies Me gusta también mucho este personaje Y me gusta lo que es la versión normal También este por ejemplo no me gusta mucho el aspecto que tiene Pero también lo recomiendo bastante, es muy fuerte, muy poderoso Me gusta porque por ejemplo con la cola pega, traba Y aparte pues ya después ahí como que los trabas, pegándole una y otra vez Y luego ya nada más les disparas La verdad es bastante poderoso, se los recomiendo Otro SWATFOR que me gusta bastante es este Me gusta esto de la onda de fantasma, zombie, boxeador, vampiro Me gusta como pega con los puños Y ese poder que tiene que saca un puño grande, me gusta también La otra es que tiene tres vidas, si mejoras la base Tienes tres vidas, pueden matarte tres veces Spy Rise también me gusta bastante Me gustan sus patas, como se ve el aspecto de la figura Y uno de los poderes que más me gusta es eso que como que se eleva, sale del escenario Dispara un rayo hacia el piso, se los recomiendo bastante Este me gusta en todo, el aspecto de la figura, las armas, la pose Me gusta mucho de las ataques que tiene, que el anillo que tiene aquí se hace grande Cada vez más grande, ocupar casi todo el escenario, toda la pantalla Me gusta también el arma del mazo, como la va como apilando al modo que se hace grande Y pega completo Uno de mis seis muy favoritos es Magna Charge Tanto el aspecto de la figura, la pose, los ataques, el cañón Me gusta eso de que como va avanzando y vas magnetizando los enemigos Se los llevas, o los cargas y los avientas Si no lo tienes, se los recomiendo bastante Otro que también me gusta bastante, y yo sé que es muy común Lo que es este gigante, es clásico No me gusta mucho el aspecto que tiene aquí Pero dentro del juego me gusta bastante como se le ve como una armadura arriba con un pajarito Pero me gusta mucho como se le ve la armadura cuando ya está mejorado al 100 Y pues su versión mini me gusta bastante, es muy coqueta Igual su armadura que se le pone, me gustan los dos en general Otro gigante que también me gusta bastante, es su arm Me gusta el aspecto que tiene, los aguicones, como vuela Este de uno de los ataques que me encanta Es que se hace como un enjambre Aparece, se hace como una hacha y empieza a golpear a los enemigos con él Me gusta mucho ese ataque, por eso de igual lo elegí Pasamos a lo que es por ejemplo Trackmaster Me gusta este, el aspecto que tiene, las alas, su espada bastante grande Y sus ataques bastante, muy 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 padres Como se puede transportar, saca sus ondas de luz Se los recomiendo mucho este también Otro de mis seis más favoritos es Enigma Me encanta ese acabado que tiene, como se ve transparente Su arma, los poderes, inclusive su historia también Más adelante si quieren se las cuento Algo que me encanta de este es, aparte de sus ataques Como son tipo cuerpo a cuerpo con el cetro Me gusta mucho ese donde se hace invisible Y aparecen como tres de él Me encanta ese ataque, es de los que más uso Otro de, pues ya deben de saber, ya lo vieron todos los videos Es Crip King, me encanta esta figura El aspecto, la espada, la onda de los colores Todo en general, la verdad me gusta bastante Que es un esqueleto egipcio O sea, realmente, realmente me gusta bastante Uno de los poderes que más me gustan Este me encanta de todo Es como levanta la espada, la empieza a flotar Y pega con él El enjambre que avienta Muy 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 padre, me encanta en general Todo lo que tiene Creo que es mi más 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 favorito Es difícil saber En qué lugar lo pondría Tengo aquí a High Voltag También me gusta bastante Me gusta como se ve la armadura, el escudo Esa armadura que tiene como antimortines Me gusta bastante Y sus ataques Además de que cuando ya está mejorado Se pone como blanco Me gusta como se ve en blanco Aquí van a decir que pues este no es de aquí Pero no lo puedo evitar Me gusta Bowser Pero más que nada me gusta ese aspecto Como tiene la armadura, el mazo Me gusta bastante Sus ataques, me encantan sus ataques Hay uno donde se hace como tipo huesos La verdad me encanta ese ataque también De hecho, si se pueden dar cuenta Me encantan los robots y los esqueletos Otro de mis seis más favoritos Es Bad Juju Desde que lo vi en Trap Team Me gustó el personaje, como se ve, como habla Pero aquí la verdad es que se pasaron de la raya Cuando lo pones, sale su hijo Me encantó eso de que salga el hijo En la conversación que tienen los dos Es una... Es un personaje La verdad que me encanta Me fascina en todo sentido Mucha personalidad Otro que pues me gustan sus ataques Me gusta un poquito el aspecto de la figura Este Raffin de lo que es Super Charger Me gusta la armadura Me gusta como avienta tiburoncitos No digo más, es como que el último que pondría Me gusta, pero no mucho Este también me encanta Me fascina el aspecto El tamaño, el color, el arma Como está muy bien detallada La onda de que igual sea un robot Como les digo, me encantan los robots y los esqueletos Me gustan sus ataques Hay uno donde se hace como una bola Sacando picos Muy padre Otro que también me gusta mucho El aspecto que tiene es este Will Storm Me encanta su espada Muy, muy, muy detallada Me gustan sus ataques Muy padre También se los recomiendo Este también me gusta mucho desde el Trap Team Desde un principio lo preferí No se que es lo que me llama la atención la verdad Pero no puedo evitar Que no me guste Lamentablemente en Imaginator le cambiaron la voz Aquí en español En México le cambiaron la voz No me gustó mucho Pero igual lo sigo disfrutando Otro que me gusta bastante es Starcast Tiene ataques sencillos Pero un ataque que me encanta Cuando se hace como una Se transforma como en una nave Empieza a disparar dentro del escenario La verdad está muy padre No me esperaba eso Me sorprendió Y por eso se hizo de mis favoritos Otro que me gusta bastante Otro Sensei es Change Reaction Me gusta el aspecto que tiene Me gustan las cadenas que tienen en la barba Me gustan las espadas Todo el aspecto de la pieza me encanta Otro que me gusta bastante es Blaster Tron Me gusta la onda de los robots Este lo que me encanta es que los tres ataques que tienen Se pueden combinar Se pueden... Ahora sí que más adelante les voy a enseñar Bien cómo se juega este Por qué me encanta Y pues para terminar esto Me encanta Crash Simplemente porque es Crash Igual los ataques que tienen Me gustan bastante Pero ya más adelante les mostraré Espero que les haya gustado Compartan sus comentarios Díganme que Skylanders les gustan Y nos vemos hasta la próxima Ya saben suscríbanse a México A Skylanders México ASC Hasta la próxima amigos